Muy bien, mi querido Gordito, vamos hacia la cocina. Venga por acá, mi Carlitos, porque así, como lo dijo el Gordito al inicio del programa, nosotros, bueno, nos escribió una televidente, nos escribió a mí, a mi red social, un beso muy grande para ella y nos pidió loncheras saludables. Y aquí están, chiquitita, muy bien, póngale atención. ¿Sabe qué si nos pasa, Gordito? Si ya uno hace un día lonchera, martes, miércoles, jueves, ya se les acaban las ideas. O sea, uno ya no sabe qué más poner en las loncheras. Y es súper importante que sea algo saludable para que nuestros hijos rindan en el día. Así es, definitivamente. Ahora sí. Definitivamente, lonchera número uno. Lonchera número uno es la que vamos a hacer ahora. A ver, muy bien. Preparación de lonchera número uno, mi querida Cari. Tenemos entonces, gracias de la crucita, porque ella nos ayudó muchísimo con la investigación. Es una lonchera que tiene 307 calorías nada más, que tiene un componente de 5.6 gramos de grasa, bajo en grasa también, y tiene 3.6 gramos de fibra también, que es muy importante. Siempre hay que decir que los niños necesitan estar hidratados. Entonces, a todas estas loncheras siempre adicionemos de al menos una botella de medio litro de agua. De acuerdo, mi querida. Porque ellos queman mucha energía, más aún en el verano. Entonces, la primera lonchera es esta, que es muy rica, muy rica en la energía que necesitan ellos, principalmente por esta barra de cereal. Tiene una barrita de cereal, un banano estándar, un banano mediano, el cual debería ir en cáscara para que no se nos oxide, mi querida preciosa, y tendremos un yogur bajo en grasa. La cantidad de yogur, generalmente el estándar que puede tener entre 200 y 250 mililitros. Entonces, esta es la primera lonchera saludable, que como les digo, le aporta 307 calorías, pero le aporta toda la energía que necesita. Esta barra de cereal viene de energía y combinada con el banano es muy buena. Me parece muy bien, gordito, porque 307 calorías para muchas personas podría sonar como mucho, pero si nos ponemos a pensar en que mucha gente le envía unas papitas de empaque con un jugo alto en azúcar, que no te está aportando absolutamente nada, es pura grasa que le estás metiendo a tu cuerpo, no sirve de nada. Aquí sí tenemos todo lo que en realidad necesita el cuerpo. El banano es súper bueno porque, como usted dice, gordito, queman tantas calorías y el potasio le da hace muy bien después del recreo, en el recreo tantas calorías, así que está bastante bien. Así es, mi cari, precioso. Entonces, esa fue la primera lonchera y esperamos que usted haya tomado nota. No recuerdo el nombre de nuestra amiga que nos escribió, pero a usted le mando un beso inmenso. Le mando un beso inmenso que le hicimos por usted con todo el amor del mundo. A los chicos. Claro que sí, mi cari, verdad, lonchera número 2, saludable para todos ustedes, lonchera. Bajen calorías también. Tiene lo siguiente, la segunda opción, atención, un cuarto de taza, un cuarto de taza de atún. Ya. Atún en agua, escurrido, mi cari, por favor, escurrido. Más una media cucharadita de mayonesa que le va a dar sabor. Siempre, cuando trabajemos con mayonesa, siempre que trabajemos con mayonesa y más, si van a llevar nuestros hijos y va a estar un tiempo fuera, mayonesa de las de sobre, las que son compradas en el supermercado, porque esas están tratadas para soportar cambios de temperatura y durar más. Mayonesa casera, podemos ocasionar salmonella y demás cosas. Mayonesa casera jamás es ponerse al sol. Por eso, estas que son, como quien dice, pasteurizadas, es lo ideal. Entonces, un poquito de atún, un poco de mayonesa, una manzana, galletitas, sodas de integrales y un néctar light de manzana, ¿no? Que puede ser, o de pera, bajo en azúcar. Siempre, esa es una opción. Opción número tres, de lonchera saludable, sandía. No le mande media sandía, como tenemos aquí, es un cuarto de sandía. Esa me la como yo. Porque si no, los guaguos se van a dañar de espalda. Pero lo que sí necesitaría usted es de enviar una media taza de sandía picada en cubitos. Media taza de sandía picada en cubitos. Adicional a esto, vamos a llevar frutos secos o un cereal. El conozco puede ser la granola de la cari, que es muy buena y muy nutritiva, que es la mejor del mundo. Gracias, mi querida gordita. No se olviden, la granola de la cari de venta en la cari. Podemos usar esto también. Y un yogur, que puede ser de cualquier sabor. Igualmente, busquemos hoy en día, por suerte, ya todos vienen con contenido bajo de azúcar. Entonces, yogur es una buena opción. Otra buena opción de lonchera saludable es enviarles uvas. Y para esto podemos nosotros variar un poco entre galletas de arroz. Se encuentran unas de arroz crocante, blanquita. Ay, qué ricas que no, yo las amo. Esas si no las logré conseguir, esas serían las ideales. O si no, galleta integral, galleta integral de soda y enviarle queso. Jamón no me gusta tanto porque también es un producto que tiene demasiada actividad de agua, que puede llegar a contaminarse. Entonces, si es que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra lonchera, hay estos sobres de gel refrigerante, ¿no es cierto? Esto se le mantiene en una fundita de zip, una fundita de sobre, y se le mete en la lonchera y así conservamos la temperatura. Ah, bueno, así me mandaba mi mamita. Entonces, eso mantengamos siempre en el congelador y adjuntemos en la lonchera esto, siempre y cuando nuestros hijos ya estén un poquito más grandes y sepan diferenciar bien y ver que ese gel es un gel solamente para mantener fría la temperatura. A esa galleta le puede reemplazar también por canguil. Ah, ese canguil que es sin grasa y que nos dejó marina también sirve realmente bien. Exactamente. Ese rinde muy bien. Mi gordito, pero aquí está, lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes. Ahí está pues, la colación de mis hijos. Aquí está. Un dolarito el viernes. Esta es la lonchera del viernes. No, sean un congelador. ¿Cómo dices? Un dolarito, mándole siquiera dos con cincuenta. ¿Cómo dos con cincuenta? ¿Qué es tu realidad? Un dolarito que le alcanza. ¿Cuándo hay sushi en el bar de los colegios, mija? Uno tiene que trabajar, oiga. Tiene que alimentar a tres. Pero un dolarito, va gordito. Son tres. Además ya se van llevando agua de la casa. Con un dolar ya se comen cualquier cosa. El agua ya no tienen que comprar. Bueno, ahí está la lonchera para toda la semana. Esperemos que les haya servido mucho esto en casita y que puedan hacer, preparar estas opciones, mezclar también estas opciones para que usted le pueda enviar la lonchera. Mucho ojo, consejos especiales. Podemos que sean frutas que no se fermenten fácilmente y almacenemos bien y lavemos bien los recipientes en los que van. Tratemos de mantener baja la temperatura. ¡Pausa y volvemos! ¡Ladimos!